¡Pero si era la visita! 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 ¡Que su alma de la niequita! ¡Siempre rata el corazón! ¡Eso de tu abuela! ¡Dónde está el rival! ¡Eso por mi ni con tu baño! ¡Pero si era la visita! ¡Rudias Gil! 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 ¡ ¡Adiós, Tecnico! ¡Oh! ¡Oh! Págame por favor durante el número 18, Leo Aquino, González, mano 17. Uniesky-Romírez. ¡Oh! ¡Oh! ¡No se han salpostado! ¡Ey! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! Aquí tenemos los maestros de 3 por 12, Arnel Cabrera va a salir número 5. En ocho. Arnel Cabrera. En ocho. ¡Gracias! ¡Gracias! y Abat99, Ortiz Arfakasto en el número 4, Javier Jiménez El número 17, Pedro Sierra ¡Aplausos! ¡Punto! ¡Qué vuelvo! ¡Aplausos! 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 Pedro Silva ¡Aplausos! 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 Jorge Mencilla. Ahora cambia para los vences de número 5. Edwigs Montaño sale número 12. Seguin Sanchez. Seguin Sanchez. Rubínez. 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 ¡Juntos! ¡Qué bueno! Ahí tiene un propetido para los ganiduros de Fajardo. ¡Y lo cortaste! ¡Buenavo! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Buenavo! 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 León Carlos, Ortiz Hay cambio con Fajardo El 3-8, Leo Aquino Sale el número 17 El 3-8, Leo Aquino Semboi Fajardo El 3-8, Leo Aquino Semboi Fajardo El 3-8, Leo Aquino Semboi Fajardo Amigos manáticos, les recordamos que pueden seguir toda la incidencia de nuestro guest en Guaynabo Desde fotos, videos, chats y toda la información de nuestro equipo A través de Facebook.com En Twitter a través de Facebook Y en Facebook a través de Guaynabo www.rabartman noticiárnico.org ¡Mavarte! ¡Dale Roca! ¡Gólie Roca! ¡Bajárbara! 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 Fajardo se lleva el segundo parcial, 25-23. 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 Fajardo se lleva el segundo parcial. Fajardo se lleva el segundo parcial. Eis de Guaynabo, Juniasky Ramírez. 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 Juniasky Ramírez. Eis de Guaynabo, 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 Juniasky Ramírez. Juniasky Ramírez. Eis de Guaynabo, 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 Juniasky Ramírez. ¡Gracias! ¡El Guaynabo Enrique Escalante! ¡Aquipo técnico! Y aprovechamos para agradecer nuevamente a nuestros invitadores de ATH Popping, Fácil Segura y al Instante, Ponte Fresco, Guaynabo Health Provider, RIPLE S, Fácil Pisa, Miguelito Aspal, Rico, Transforma tu Empresa con Rico, Volta, hace más, Consorcio Guaynabo trabaja, Abogados Notarios, Jamacho, Ayala y Rodas, Dos Abogados de Guaynabo, Boltex, DirecTV, Ali, Equilibrium Fitness Club, Boltex Wireless, Departamento de Administración y Deportes, Municipio Autónomo de Guaynabo, y Dr. Soler, Big Ultrafit, te queremos saludable, te queremos ULTRAFIT. Por ahí que eres Guaynabo, tu pensé Guaynabo, que el amor es de la bola. Quítate, quítate, por ahí que eres Guaynabo, tu pensé Guaynabo, que el amor es de la bola. Quítate, 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 por ahí que eres Guaynabo, ¡Ganadores de la Juana! ¡Juguita, tejita, tejita, por ahí eres para! ¡Juguita, tejita, tejita! ¡Ganadores de la Juana! ¡Ganadores de la Juana! ¡Ganadores de la Juana! ¡Gol! 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 Hay cambio por Fajardo en el número 18, Leo Aquino sale número 17. ¡Gol! 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 Edwin Montano. 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 Edwin Montano.